Eso es lo que quiero, Acción BTV. Y continuamos con más en Acción BTV nuestra gente. En estos momentos nos vamos a enlazar con nuestro compañero Jason Maldonado porque nos está informando que el 90% de los casos de homicidio en nuestro país no han sido resueltos y este problema está preocupando al pueblo hondureño. Adelante Jason, te vemos y te escuchamos. Cuéntanos qué está pasando en Honduras con eso de que no se está resolviendo esos casos de homicidio. Buenos días. Efectivamente, muy buenos días Hardy, Jenny, Alejandra y a todos los televidentes de Acción BTV nuestra gente. Como usted lo acaba de mencionar, más del 90% hay de casos en la impunidad de personas que han sido asesinadas en nuestro país. Para eso me encuentro hoy con el abogado y criminólogo Herman Vogelsang para quien nos brinde más información acerca de estas investigaciones que han realizado también y donde son cifras alarmantes las que se han detectado. Bueno, no es 90%, es un 96% de casos que están en impunidad debido a la investigación. Creo que el gobierno está haciendo esfuerzos para tratar de mejorar lo que es la investigación técnica y científica de la policía. Han mejorado en lo que es la reacción de la policía. Si está confirmado un vecino mira un hecho delictivo, llama a la policía y hay respuesta. Eso sí, se puede decir que es cierto. Donde ellos están fallando es en lo que es la parte investigativa técnico-científica. Estamos todavía en pañalitos. Va avanzando, se están ya creando nuevos laboratorios científicos que se supone que tendrían que dar mejor resultado. Siempre y cuando la mentalidad de la gente sea productiva y sea eficiente, ya que tiene los materiales para poder investigar, lo que tiene que tener es la voluntad de hacerlo. Abogado, ¿por qué tarda a veces tanto una investigación, el ensuciar la escena? ¿Qué puede obstaculizar de que estos casos queden impunidad? Bueno, mira, hay muchos factores. Primero es la falta de personal a nivel de las instituciones del gobierno. Tenemos pocos médicos forenses para una ciudad bastante grande. Tienen que cubrir toda la zona noroccidental. Igual para los investigadores, pocos laboratorios móviles, creo que tres o cuatro, si no me equivoco, vienen más en camino. Esto hace que retrase bastante, satura el trabajo. Además, recuerde que la mayor parte de la investigación científica en el país se le tira al Ministerio Público. Llámese medicina forense. Entonces, cargan un poco a este departamento cuando la policía debe tener sus propios laboratorios para hacer estas investigaciones. Ya lo están mejorando. Otro de los problemas que tenemos a nivel de esto es la falta de respeto a las escenas del crimen. No tenemos todavía lo que es la mentalidad o la cultura de una escena del crimen. Podemos tener los mejores laboratorios del mundo, pero si no se respetan las escenas del crimen, lo que los técnicos forense van a encontrar ahí es falta de evidencia, contaminación, desorden, y esto lo que hace es que atrasa bastante la investigación. A la hora de tener que presentar esas evidencias o pruebas científicas, no le dan resultado porque son de sus propios colegas que caminaron sobre la escena del crimen. Y hay personas que no respetan, se meten a la cinta amarilla, como dicen, y eso es lo que termina perjudicando. Bueno, hablando así, sí, muchas veces, bueno, a veces los periodistas cometen ese error. Son poquitos, ¿verdad? Ya se está controlando eso. Recuerde que es un delito. No, la mayor parte se da por los propios familiares. Mire, yo entiendo para un familiar es difícil, difícil y duro ver un ser querido tirado en el fuego, como un animalito. Es duro, ¿no? Bueno, empiezan en el llanto, los nervios, se acuestan sobre él, lo mueven, empiezan a caminar. Desgraciadamente lo que ellos están haciendo ahí es destruyendo todas las evidencias que se pueden encontrar para meter en la cárcel a los que cometieron el hecho. Pero habría que, el gobierno tendría que trabajar bastante en esto, socializar bien las escenas del crimen, no contaminarlas. La policía preventiva ha mejorado bastante en eso, ponen el cordón. Se da también la costumbre ahora que se están poniendo unos famosos saquitos amarillos. No sé qué tanto es la higiene a nivel de estos sacos, si los vuelven a reutilizar, si los lavan. Esto, si no está bien hecho, pues contamina las escenas, ¿no? Familiares de los afectados, bueno, familiares de las personas muertas. Ellos, ¿por qué será que no creen en la investigación que podrían hacer estos oficiales? Porque ellos lo primero que dicen, la policía viene, nos saca, pero no investigan nada. Bueno, como les digo, depende de la mentalidad del agente. Si el trabajo no se hace al 100%, aunque tengamos buenos laboratorios, no estamos haciendo nada. Digo que los agentes tienen que hacer su trabajo, tienen el material para hacerlo. Lo que hay que ver es la voluntad y la capacitación que tienen los agentes de hacer bien su trabajo, de rendirle por lo menos justicia a las víctimas. Este es un punto. El otro punto, volvemos a lo mismo, la contaminación. Ellos mismos destruyen, es evidente que después tienen que la policía haga milagros. Ya para cerrar, de cada 100 casos, ¿cuántos se resuelven? Bueno, 96%, pongáles que de 100, 96 quedan en la impunidad. Esperemos que... ¿Solo cuatro recién se resuelven? Así es. ¿Y de esos cuatro, cuántos llegan a juicio? Esa es otra pregunta. Bueno, muchas gracias al abogado y criminólogo Germán Vogelsang, de aquí de la zona norte del país. Esto es lo que ha manifestado, el 96% de los casos de homicidios quedan en la impunidad. Con las imágenes de Marco Villeda, nosotros a continuación nos vamos al estado del clima con nuestra compañera Alejandra. Este fue un informe especial de su noticiero Acción PTV.